Cambiamos de tema, una importante gestión ha realizado la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Misiones que es presidida por Valdemar Laumann. ¿Por qué razón han iniciado gestiones para conseguir ambulancias para los cuarteles de la provincia? Y en esta primera parte obtuvieron 7 unidades de manera donada por parte del Estado provincial, específicamente desde el Ministerio de Salud Pública. Valdemar Laumann, dialogó con nosotros sobre este tema. Bueno, esto es un pedido que se hizo hace un tiempo, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud Pública y bueno, nos están empezando a entregar unidades, ambulancias que ellos tienen en desuso que van a ser reparadas y destinadas a las asociaciones de bomberos afiliados a la Federación que no tengan equipamiento, las que recién se inician, por ejemplo, Gobernador Roca, Aurora, Campo Ramón, Soberbio, vamos a reforzar Puerto Piraí, también Andresito. Los cuarteles más chicos que son los más jóvenes en nuestra estructura federativa y bueno, y después progresivamente ir avanzando con las otras instituciones. En principio hemos pedido la donación de 7 unidades, 7 ambulancias de distintas características, ¿no es cierto? Bueno, ayer pudimos retirar las dos primeras, una Sprinter modelo 2010 y una Boxer, no una Boxer sino una Master de Renault modelo 2008, bueno, que habrá que hacerle reparaciones, meter en los talleres de la Asociación de Monte Carlo, bueno, donde se van a ir reparando, repuestos por ahí que se necesiten, podemos buscar de patrimoniales del Ministerio. Y bueno, la mano de obra la vamos a aportar nosotros y bueno, después la institución beneficiaria va a tener que hacerse cargo solamente del ploteado, de la unidad y bueno, y cuando estén todas en condiciones se va a hacer una entrega donde el Ministerio va a transferir directamente a las asociaciones beneficiarias las unidades, ¿no es cierto? Es una posibilidad muy grande de empezar a equiparse y bueno, de poder darle uso a móviles o herramientas de otros entes, ¿no es cierto? Que por ahí las van dejando paradas porque las van renovando constantemente, son instituciones estatales que tienen un presupuesto muy elevado, donde bueno, pueden ir renovando las unidades y no hay interés en repararlas, ¿no es cierto? Y bueno, a nosotros nos sirve porque siempre le digo a los bomberos, tenemos que tener mucho amor y cariño en las unidades porque es una de las herramientas fundamentales para nuestra tarea específica, o sea, tienen que estar bien cuidados, como uno le dice hay que mimarlas un poco, pulirlas, sacarlas a la calle, a todas, en un desfile, mostrarle a la comunidad lo que tienen las instituciones y bueno, este va a ser un paso importante para que nuestra federación también sea más sólida tenemos un trabajo muy interesante en conjunto de las asociadas, ¿no es cierto? Que todos empujan hacia el mismo lado, no hay internas diríamos, sino que simplemente se piensa y se trabaja en función de las instituciones que conforman esta federación.